La gente nos decía que si se echaban un pedacito de una roda, ¿se la avientan o hasta la otra entrada? Llegaste a aquel lugar como nadie vencido, no pares de bailar, ya te aparte de lejos, las luces de león iluminan tu entrada, te ven más sexy amor que es aquí en Kardashian. Déjame ya probar la manzana prohibida, yo quiero ser tu atar, tú dime si te animas, déjame respirar o mátame con besos, si tú quieres jugar, mejor juega con el niña bien.